El modelo de intervención y crisis se basa principalmente en la disminución del estrés, de la presión que padece una persona cuando se encuentra ante un acontecimiento vital que desestabiliza su equilibrio normal, siendo el objetivo ayudarle a restabilizarse y a reorganizarse mediante la potenciación de sus capacidades adaptativas y de respuesta. PARAD define la intervención en crisis como un proceso para incluir activamente en el funcionamiento psicológico mediante la reactivación de sus capacidades y de sus recursos sociales de las personas afectadas directamente por la crisis. En esta fase inicial del modelo de intervención en crisis es donde se realizará la formulación del diagnóstico y acogida que se realizará a través de la observación. Una vez que se haya establecido contacto con el usuario para conocer los datos necesarios, para comprender la situación luego que se tenga una comunicación efectiva y confianza, se le formulará una serie de preguntas para establecer cuál es el problema principal de su crisis. Lo que se busca en este caso es estabilizar su estado emocional a través de las técnicas cognitivas. La fase intermedia. Esta de aquí busca examinar alternativas de solución que puede estar basada en tres perspectivas. Una de estas es ayudar al usuario a que se evalúen sus recursos sustitucionales, ya sean del presente o del pasado, mismos que pueden ayudar a su recuperación. Otro de ellos es evaluar los mecanismos de afrontamiento, acciones, conductas o recursos ambientales presentes en el entorno, mismos que ayudarán a salir de la crisis que éste presenta. Otro de ellos es examinar los patrones de pensamiento, mismos que ayudarán a trazar el plan de acción donde se utilizarán técnicas y métodos altamente pedagógicos ligados en las relaciones sociales del usuario. También se utilizará la ayuda o colaboración de un ente profesional en el área de psicología que ayudará a realizar este plan de acción de manera más favorable y accesible a la recuperación del usuario. En la fase final del modelo de intervención en crisis, la intervención en situación de crisis confía en el poder de recuperación natural de la persona, es decir, guiar a la persona para que pueda darse cuenta ella misma que puede ser quien cambie su situación problema. A modo de conclusión podríamos decir que el modelo de intervención en crisis permite realizar una intervención a corto plazo, además da un aporte importante al trabajo social, ya que permite contextualizar de forma inmediata y aplicar los conocimientos que son vitales para enriquecer nuestra disciplina.